¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Andrés del taller servicio de reparo y en esta ocasión tenemos esta Ranger, es año como 91, aquí dice bueno, vamos a checarle acá, es como 89, 90 es 89, ok aquí está, fecha de producción enero, febrero, marzo, abril del 89 ¿Qué hace esta camioneta? le echan a andar y está muy burra, no camina, no desarrolla me comenta el cliente, sale, se ve que le hicieron trabajo de cabezas ok, bueno, vamos a checar los sensores le puse aquí el cargador porque se descargó la batería, sale vamos a checarle el TPS ahorita lo checamos, vamos a quitar esta tapa de aquí para poder acceder al al chicote y al muelle ese para poder acelerar, sale bueno, continuamos ¿Qué tal amigos? ya tenemos aquí conectado el multímetro en la escala de 20 volts tengo la pata negativa en el polo negativo de la Ranger acabo de interceptar el cable del TPS que es color verde verde claro con una raya de verde fuerte ahí está, es el de en medio está bien conectado, tengo 94 milivolts vamos a estar acelerando para ver el aumento de voltaje listo, 4.71, ya no tiene más vamos a bajarlo y esta lectura es correcta, ni siquiera se brinca ni siquiera se adelanta, ni siquiera se atrasa ajá, tenemos una buena lectura ok, bueno, vamos a revisar vamos a interceptar también la presión de gasolina aquí tenemos el spot este, ahí tenemos el checador vamos a checar el map vamos a checar el tiempo también lo vamos a revisar dijeron que cambiaron bujías a lo mejor por ahí se les fue algún cable que esté pues mal colocado ¿sale? bueno, continuamos ¿Qué onda amigos? ya tengo aquí interceptado perdón, tengo aquí puesto el arrancador perdón abrí el switch y tenemos 32, 34, 36 libras ok, vamos a darle un poquito de marcha y vamos a ver qué hace la troca ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? seguimos con el diagnóstico de la Ford Ranger fíjense esto tenemos una carga de 12.79, 12.80 en ralentí es exageradamente bajo 12.78 entre esos valores está nos está arrojando la carga del alternador entonces si yo acelero bueno, si yo acelero la carga empieza a subir a 13 pero estando en ralentí tiene dos ochenta y tantos ok ¿Qué está pasando aquí? que el alternador no está cargando ¿sale? esto tampoco es correcto hacer esto miren, esta trencita de cables eso es eso no sirve hay que reemplazarlo y ponerlo bien bueno otra cosa vamos a prender las luces para saber si si aún acelerando la camineta tiene carga el alternador ok ya prendí las luces y se descarga horrible la batería es como si nada más estuviera trabajando con la pura batería le acelero no carga ok vamos a apagar aquí las luces están apagadas vuelvo a acelerar está demasiado baja esa carga no nos sirve esa carga para que para que alimente bomba para que alimente inyectores para que alimente bobina ¿sale? el motor se porta muy bien ¿sale? bueno vamos a checar ese alternador vamos a vamos a revisarlo primero vamos a revisar las conexiones estas conexiones de aquí del alternador y después ya nos vamos a revisarlo por dentro ok bueno continuamos hermanitos que los bendiga ¿qué tal amigos? ¿cómo están? miren este es el diagrama que vamos a revisar de acuerdo al alternador ¿verdad? debe de llevar dos alimentaciones que es del fusible 3 de 60 amperes fusible 7 de 50 amperios que es negro anaranjado y anaranjado azul ¿sale? bueno vamos a revisar estos voltajes que si los tenga el alternador esta señal de light green es para el piloto para el piloto que va al tablero sale vamos a revisarlo continuamos ¿qué onda amigos? miren esos arneses se encuentran aquí abajo ¿ya vieron? aquí están los dos cables el cable black orange y orange light blue ¿sale? aquí están estos dos cables este cable blanco de aquí abajo es el que va también compartido por aquí arriba este es el que va al al tablero ok bueno vamos a checar esos dos voltajes primero en el anaranjado light blue si tenemos el voltaje de batería perdón por hacer estas tomas así de rápido y tenemos esta orange black orange si tenemos el voltaje de batería bueno pues vamos a bajar el alternador este alternador ya está dañado inclusive está muy caliente está más caliente que el motor se soporta tocar las tapas del motor se soporta tocar las mangueras del radiador pero no se soporta tocar el alternador está exageradamente caliente ¿sale? bueno amigos vamos a bajarlo y vamos a hacerle un presupuesto al cliente de que es lo que va a ocupar ese alternador continuamos ¿qué tal amigos? ¿cómo están? seguimos revisando esta Ford Ranger motor 2.9 litros está errática una cosa que estuve una cosa que detecté fue que el alternador estaba dañado por eso estaba errática estaban cortos ¿sale? bueno aquí ya tenemos suficiente voltaje ya la camioneta tiene su voltaje normal prendemos las luces y todo está en orden ¿sale? bueno el sensor de oxígeno no está trabajando el tiempo está pésimo aquí tenemos 10 grados y miren bueno está mal está mal seteado el tiempo vamos a quitar esta muela que está aquí que es el Scout la vamos a retirar vamos a aflojar el distribuidor para poder darle su tiempo vamos a ver si también la máquina está en el punto muerto superior y la escobilla nos está apuntando hacia el pistón número 1 el tiempo es 1, 4, 2, 5, 3, 6 ¿sale? tenemos buen voltaje el sensor de oxígeno ya nos sirve un pésimo una pésima puesta a tiempo vamos a ponerla a tiempo vamos a checar que está apuntando la escobilla al punto muerto superior del pistón número 1 y luego nos vamos a lo del sensor de oxígeno continuamos generar journ se